Hola, somos semilleros creativos de Hidalgo, promotores y talleristas. Desde el año 2019, nuestro trabajo se ha enfocado en garantizar a niños, niñas y adolescentes su derecho a la cultura, específicamente en el rubro artístico, mediante espacios de creación constante vinculados a las artes visuales, artes escénicas, teatro, producción audiovisual y literatura. Nos encontramos repartidos en los municipios de Actopan, Pachuca, Tlahuelipan y Tepeapulco, desde donde atendimos a un total de 10 municipios más, especialmente ahora, durante el confinamiento. Las puertas cerradas de nuestras artes no nos han detenido, ni a ti tampoco. Durante el curso de verano Germinarte 2020, trabajaste junto con aproximadamente 220 personas inscritas en el cuadernillo de actividades artísticas, art, animales, Cuyos ejercicios hicieron de manifiesto el talento de cada niña, niño, adolescente y adulto de nuestra entidad. Hoy Germinarte llega a su fin, no así nuestro trabajo. Sin embargo, queremos cerrar este curso agradeciéndote. Por crear, por confiar en tu talento. Por permitirte aprender cosas nuevas y experimentar con un total de 40 actividades enriquecidas con las propuestas de Contigo a la Distancia, Hojas al Vuelo y Carrete. Porque juntos superamos las limitaciones que implica el trabajo virtual, el no vernos. Y con cada entrega nos recordaste que el arte, nuestra pasión, puede florecer aún en tiempos difíciles y que siempre será una manera de conectarnos. Gracias también a ti, papá o mamá, por dar presencia a tus hijas e hijos, compartir las actividades y confiar en nosotros. Estamos seguros de que este trabajo que juntos hemos realizado dará frutos. Agradecemos también a la Secretaría de Cultura, al Programa de Cultura Comunitaria, a la Coordinación Nacional de Semilleros Creativos y a la Coordinación Región Centro por el Apoyo Recibido. A quienes no pudieron continuar a pesar de sus deseos, no los olvidamos. Generamos estrategias para llevar cultura y específicamente arte hasta ustedes. Mantente alerta para conocer las actividades por venir. ¡Gracias!